Hoy Juntarán tu boca y la mía Después de estar esperando tantos años Y de acostumbrarme a sentir que te extraño Ya no habrá más distancia, ya no existirá un reloj Y se borrarán los kilómetros entre tú y yo Porque una vez que vea cómo aterriza tu avión Seremos unos los dos Ahora no me dirán que estoy loca Porque al fin puedo besarte en la boca Ya no te miro a los ojos por el celular Todo lo que deseamos hoy se vuelve realidad Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Se juntarán tu boca y la mía Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare A partir de hoy se juntarán nuestros caminos Y seremos los autores de nuestro destino Siento que cambiaste hasta el aire que respiro Quédate conmigo Este amor es más profundo que todo lo mares Somos dos navegando las dificultades Y es tu voz que me saca Que me saca de la tempestad Tú y yo Hasta que la muerte no se pare 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 Se juntará en tu boca la mía Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Y ahora no me dirán que estoy loca Porque al fin puedo besarte en la boca Yo no te miro a los ojos por el celular Todo lo que deseamos hoy se vuelve realidad Retoma la cocina La nena de Argentina Lady, lady, lady 22, 22